Bienvenidas al laboratorio de letras e imágenes, el banquete de letras e imágenes. Os presentamos algunos libros de nuestra selección para meternos en harina y empezar a preparar nuestro banquete. ¡Vamos, entra! En este libro hay una fiesta. Este libro de la editorial Coquinos nos cuenta la historia de un simpático limón que va en busca de una fiesta. Hasta encontrar la fiesta en su propia casa. En esta colorida merienda creada por la autora Kveta Pakowska, los platos preferidos de los invitados son espirales y estrellas. ¡A dibujar! Este juego nos invita a crear mediante el azar y la exploración de diferentes signos gráficos. En nuestro banquete imaginario lo hemos jugado para ayudarnos a decorar un divertido y original mantel de papel. La cocina de dibujos nos acerca al concepto de recete. En nuestro banquete lo hemos utilizado para crear los platos del menú. Ahora que hemos conocido algunos libros y juegos inspiradores, ponemos el mantel. Con la ayuda del juego a dibujar, podemos crear entre todos y todas un mantel único y especial para nuestro banquete. Podemos usar témperas sólidas, ceras, rotuladores o lo que tengamos por casa. Cocinamos los platos. Para crear los platos de nuestro menú, usamos variedad de ingredientes. Recortes de papel, ceras de colores, vejatinas, garabatos, puntos y espirales. Para crear a los personajes invitados a nuestro banquete, utilizamos variedad de frutas, verduras, frutos secos. Con pegatinas, palillos y rotuladores, les damos expresión a sus caras y cuerpos para darles a cada uno su personalidad. Ya está todo preparado para nuestro gran banquete. ¡Hora de comer!